Después de haber mencionado las conclusiones, para mí me resulta especialmente honroso poder presentar en este acto de la Fundación a Andrés Alamán. Andrés Alamán, buen amigo nuestro, que ha sido canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Chile y que en este momento es el secretario general iberoamericano, acompañado por el presidente de la Fundación, ex presidente de Gobierno y que en conjunto creo que constituye una interlocución que será extraordinariamente ilustrativa sobre los temas que nos hemos planteado. Yo quisiera empezar este diálogo pidiéndole a Andrés Alamán, se acaba de celebrar la cumbre iberoamericana y yo creo que eso le ha podido dar una imagen bastante exacta de cuál es la situación. Hemos hablado de la percepción de una creciente divergencia entre los rumbos de América Latina y de la Unión Europea y creo que sería muy clarificador para todos, Andrés, si pudieras darnos tus impresiones sobre lo que ha sido esta última cumbre. Bueno, muchísimas gracias, Javier. La verdad que estoy muy contento de participar en esta conversación y que de alguna manera viene a cerrar el ciclo que FAES ha estado haciendo sobre América Latina y que ya tiene su trayectoria y tiene su recorrido. Antes de mencionar lo que me señalaba respecto de la cumbre, sí quisiera decir que que se esté pensando en esta idea de una agenda renovada para América Latina, a mí me parece que es particularmente oportuno y un aporte que está haciendo FAES a un debate que está surgiendo. Yo lo que he estado apreciando, trato de seguir la región lo mejor que puedo, es que después del post-COVID ha empezado a surgir una reflexión respecto de la región que tiene que ver con insumos internos, lo que está ocurriendo al interior de los países, lo que está ocurriendo en el mundo académico y que tiene que ver también con la importancia que va a tener para la región la presidencia española que ya se viene en el segundo semestre de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir? Yo tengo la impresión de que América Latina se acerca a un punto de inflexión, que a partir del diagnóstico que existe, América Latina de alguna manera tiene que optar o de alguna manera resolver una disyuntiva. o se mantiene en un derrotero de bajo crecimiento y de alta inestabilidad política o por el contrario, con un esfuerzo de magnitud, hace un giro, hace un cambio, hace una reforma, hacia una proyección distinta de mayor progreso, de mayor estabilidad y de mayor avance para todos. Esta reflexión existe, esta reflexión está muy presente en la región y está siendo alimentada también desde fuera. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es, junto con agradecer esta invitación, señalar que me parece particularmente oportuno el aporte que ustedes están haciendo a este debate tan significativo. Dos palabras respecto de la cumbre, ¿no? La verdad que la cumbre es la cumbre de algo mucho más importante que la propia cumbre como tal, que es la vigencia de la comunidad iberoamericana. Este es un proyecto que ya tiene, el presidente lo sabe mejor que nadie porque fue un actor fundamental del mismo, este es un proyecto que ya tiene más de 30 años, que partió con las cumbres, como las reuniones aisladas que tenían los jefes de Estado. Después fue evolucionando hacia una suerte de conferencia, pero todavía muy centrada en los aspectos, por así decirlo, públicos, los ministerios, los gobiernos. Pero ahora ha ido evolucionando hacia una idea de comunidad iberoamericana. Voy a dar un ejemplo de lo que es una comunidad iberoamericana. En la reunión de Santo Domingo participaron en el foro empresarial más de 1.500 empresarios de toda la región. Estuvieron representados las agrupaciones empresariales más importantes de los 22 países. No solamente hubo un extraordinario debate respecto de los temas de la región, sino que también los empresarios de Iberoamérica, en un acto inédito, asumieron un compromiso con la inversión en la región como un elemento fundamental para gatillar el crecimiento. Entonces, la comunidad iberoamericana es muy potente, es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que yo incluso creo a quien mismo se le ve desde España. Y en ese sentido, nos preocupamos, y fue mi interés particular de que la cumbre tuviera resultados concretos, Iberoamérica tiene hoy día una carta de derechos y principios en entornos digitales, tiene una carta ambiental iberoamericana que va a ser una suerte de hoja de ruta respecto de lo importante y del aporte fundamental que la región tiene que efectuar, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el combate al cambio climático. Lo mismo estamos pensando en términos de arquitectura financiera internacional y los temas de seguridad alimentaria. Entonces, que en un ambiente convulso como es el que existe pueda realizarse esta 28ª cumbre que ha tenido esta continuidad durante estos 30 años refleja, como digo, la vitalidad de la comunidad iberoamericana que, lo conversaremos más adelante, es uno de los espacios y uno de los instrumentos precisamente para ir generando estas condiciones para lo que yo llamo cursar el punto de inflexión de buena manera. Muchas gracias, Andrés. Presidente, a mí me gustaría evocar tu actividad, tu compromiso y la enorme y la clara prioridad que diste a la relación con Iberoamérica durante tu etapa de gobierno, que yo creo que se plasmó no solamente en una dedicación al trabajo, a la cooperación, al diálogo en la propia América Latina, sino también en el compromiso de influir y de llevar a la Unión Europea la capacidad para poder definir una nueva relación con la comunidad iberoamericana. Hablábamos antes de esa percepción de divergencia entre el rumbo que ha tomado América Latina y la Unión Europea. ¿Hasta qué punto, Presidente, consideras que esa divergencia es real y en qué medida puede corregirse en los términos del punto de inflexión del que hablaba Andrés? Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos, muy buenas tardes a todos y muy especialmente al secretario de Cooperación Iberoamericana, de las Comunidades Iberoamericanas, Andrés Salamán. Muy buen amigo, muy antiguo amigo y al que le deseo muchos éxitos. Yo le he contado un par de historias antes de entrar en ese sentido sobre la comunidad iberoamericana. Pero a mí me alegro mucho además que la Fundación siga trabajando. Ha habido en distintas ocasiones, distintos años, agendas renovadas para Latinoamérica y dirigidas por otras personas. Aquí está, por ejemplo, el minaje al Cortés que dirigió los desechos. Y esta es en un momento especialmente importante y singular. Yo tengo que recordar en relación con las comunidades iberoamericanas un par de cosas, un par de anécdotas. La comunidad iberoamericana nace, las comunidades, las comunidades iberoamericanas en el año 92 o en el año 93 y nace por una cierta complicidad de México y España. Bueno, por una cierta complicidad. Nace por un acuerdo de México y España al que se desagumen todos los países. Desgraciadamente hoy esto es un ejemplo de las cosas cambian. Y ese ejemplo no daría para crear una cosa como las comunidades iberoamericanas. Segundo, un momento determinado en el desarrollo de las comunidades iberoamericanas que soy yo personalmente el que propone la creación de la Secretaría General de las Comidades Iberoamericanas. Y para crear la Secretaría General de las Comidades Iberoamericanas con lo cual había alguna reticencia pero luego se adoptó el acuerdo por unanimidad. Pues entonces yo dije muy claramente la expresión. España pone la casa financia la casa pero no decide el inquilino de la casa. El inquilino de la casa se decide en los lados. El primer inquilino fue Enrique Iglesias y ahora el inquilino es Andrés Salamán de lo cual estoy especialmente satisfecho y contento. Y tercero, yo creo que las cumbres se dieron lugar a programas verdaderamente y han dado lugar a programas verdaderamente importantes verdaderamente relevantes desde el punto de vista de lo que significa la Comunidad Iberoamericana que es relativamente importante y decisiva en relación con el futuro. Bien, entrando en una cuestión de consideración general estratégica. La cuestión que Andrés señalaba y que Javier señalaban es una cuestión que se puede plantear de distintas preguntas y yo lo voy a decirles una pregunta yo como no tengo en este momento ninguna cobertura institucional nada más que la personal que no sé si es mucha o poca pero es la que tengo. Es decir, la cuestión decisiva es lo que conocemos como Latinoamérica, Iberoamérica. ¿Es parte del mundo occidental? ¿Sí o no? ¿Quieres ser parte del mundo occidental? ¿Sí o no? Esa es la cuestión estratégica que tenemos encima de la mesa en este momento. Yo toda la vida he defendido no sé si estoy teniendo éxito pero toda la vida he defendido que Iberoamérica y que Latinoamérica es parte del mundo occidental y que no puede ser otra cosa que una parte del mundo occidental. Es decir, por historia por cultura por valores por educación por tradición y por necesidades de futuro yo no veo otra posibilidad para Iberoamérica que ser parte del mundo occidental. Por eso mi visión siempre del Atlántico y del mundo Atlántico y de la relación Atlántica no ha querido nunca concentrarse en el Atlántico Norte no una relación entre Europa y los Estados Unidos entre Europa y Estados Unidos y Canadá sino siempre he dicho eso tiene que englobar todo el mundo Atlántico y tiene que englobar el mundo iberoamericano el mundo latinoamericano. Hay que incorporarlo tiene que ser parte activa parte determinante parte decisiva de ese mundo. Entonces aquí en este momento se necesitan evidentemente en el propio territorio agentes que estén a favor de esa visión cosa que desgraciadamente en este momento pues de la memoria de esa manera no sobran. Lo segundo fuera de ahí existen agentes activos que estén muy que tienen que ser muy activos y muy determinantes es el caso de España Portugal también en la Unión Europea y eso es el caso de los Estados Unidos. Cuanto más sea el diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea y más importante sea el diálogo entre España y la Unión Europea y los Estados Unidos pues tanto mejor y tanto mejor para influir sobre esas cuestiones. Eso se puede visualizar desde grandes cosas. Nosotros propusimos en su momento la creación de una gran área transatlántica pero también hemos producido lo que significaba el Atlantic Basin Initiative y es contemplar el Atlántico como un todo. Bueno, yo ahora digo estamos en un momento capital y estamos en un momento capital por varias razones. Una razón porque la revolución tecnológica y digital que estamos viviendo es de tal envergadura y de tal calidad y de tal velocidad y de tal intensidad que inevitablemente va a provocar unas brechas en los países desde el punto de vista social y cultural brutal pero entre los países de una manera espectacular e impresionante. Eso por una razón. Segunda razón. El mundo la globalización del mundo se está fragmentando y vamos a la ordenación de bloques que pueden terminar en una guerra fría o en una guerra más caliente o en una coexistencia. Y todo país debe decidir dónde va a estar dónde quiere estar con quién quiere estar y qué quiere. Tercero. Las cuestiones económicas y sociales vuelven a ser como han sido siempre determinantes en América Latina. Y en este momento desde el año 2014 desde hace una década es evidente que se está produciendo un retroceso económico y social. Es evidente que volvemos que durante una década buena hablamos de cómo muchísimos millones de personas salían de la pobreza y ahora estamos haciendo la cuenta otra vez de cuántos han vuelto a la extrema pobreza o cuántos han vuelto a la relativa de pobreza. Entonces, nos hemos olvidado de que el elemento principal tiene que ser el crecimiento económico para luego intentar hacer un reparto razonable para decir que aquello no crece y si no crece es imposible que las sociedades sean más justas y es imposible que las sociedades evidentemente puedan progresar. Y cuarto estratégicamente es el punto capital y es la presencia de China y Rusia. Se puede derivar en dos partes Rusia Venezuela Cuba Nicaragua lo mejor. Y luego otra parte que es desde el punto de vista económico y comercial que es que China es el primer socio comercial de Perú de Chile de Argentina de Uruguay y de Brasil. Y que como dice y decía recientemente el antiguo secretario del Tesoro norteamericano con Obama Larry Summers alguien algún dirigente latinoamericano le había dicho la gran diferencia entre chinos y Estados Unidos es una y es que cuando yo hablo con un dirigente chino me da un aeropuerto y cuando hablo con un americano me da una conferencia. Bueno, pues claro entre aeropuerto la conferencia me he quedado con la conferencia. Entonces los Estados Unidos pues deben dar conferencia. El problema de la Unión Europea la Unión Europea está ensimismada en sus asuntos ensimismada obviamente está en sus problemas internos en sus complejidades políticas internas ha tenido que digerir ha tenido que digerir el Brexit tiene ahora el tema de la guerra de Ucrania y España dentro de eso pues ha entrado en una dinámica por decirlo suavemente o difícil de explicar o fácilmente explicable es decir hemos perdido nuestras capacidades hemos perdido muchas de nuestras posibilidades porque nuestra casa la hemos desordenado y entonces pues evidentemente hemos desordenado nuestra casa tienes menos influencia en los Estados Unidos y que tenga alguna duda que lea las noticias en relación con los acuerdos militares de Marruecos y los Estados Unidos en la prensa por ejemplo tienes menos influencia en la Unión Europea y tienes menos influencia en Latinoamérica y ese es el panorama que tenemos y a partir de ese panorama con la ayuda de personas tan inteligentes y capaces como Andrés Alamán tenemos que decidir y qué es lo que queremos hacer y qué es lo que podemos hacer y por eso esta aportación de FAES pues es una aportación verdaderamente de agradecer pero hay muchas cosas por hacer y evidentemente pues bueno Andrés tiene que hacer las suyas nosotros tenemos que hacer las nuestras y vamos a ver si todos en conjunto podemos tener propósitos también comunes como hablábamos ayer objetivos compartidos y empujar hacia adelante las cosas Andrés, tú vives en Madrid y eres secretario general de Biroamericana además ha sido canciller de Chile se acaba de celebrar una cumbre tú qué dirías a un interlocutor de la Unión Europea que te dijera bueno qué piensa en este momento la mayoría de los países latinoamericanos qué piden de la Unión Europea cómo ven la Unión Europea se ha difuminado el perfil de la Unión Europea qué podrías aportar a la hora de darnos pistas sobre cómo encarrilar o fortalecer esa relación yo creo que puedo contestar eso yo diría y esta es una expresión que acaba de surgir en la conversación que en primer lugar la tarea principal por así decirlo es fortalecer esta afinidad natural que existe entre ambos continentes yo creo que eso es lo primero que se espera desde la región pensando no solamente en Europa y pensando no solamente en eso es decir aquí hay una afinidad natural esa afinidad natural tiene distintas expresiones pero tienen que ser fortalecidas tienen que ser impulsadas tienen que ser empujadas en distintos sentidos entonces uno podría decir en cuáles ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de este rico tejido que existe y que es la comunidad iberoamericana pero también hay una expresión económica y hay una expresión comercial que también es muy significativa es cierto de alguna manera puede haber habido un debilitamiento de los flujos de inversión pero la presencia europea y la presencia española en la región es muy grande y es muy significativa y por supuesto lo que desde América Latina se quiere es que haya para decirlo con todas sus letras más Europa en América Latina y ojalá más América Latina en Europa por muchas razones entre otras porque la región no quiere verse atrapada en una suerte de efecto tenaza de la disputa china y de Estados Unidos que tiene su expresión en la región de distintas maneras por lo tanto el que exista un socio o un tercer actor global tan importante como es la Unión Europea es visto con muy buenos ojos pero también yo diría que lo que de alguna manera se espera es aprovechar las oportunidades es mirar no solamente con lo que ya existe sino con las cosas que se vienen y aquí es donde yo creo que América Latina tiene una coyuntura otra vez de desafíos muy importantes pero también de oportunidades extraordinariamente abiertas potentes susceptibles de tener un gran gran desarrollo vamos a presentar presentamos de hecho en la cumbre iberoamericana presentamos un informe de CEPAL donde se detallan con rigor académico 15 zonas de oportunidad desde el punto de vista económico desde el punto de vista comercial que hoy día existen en América Latina pero también requieren ayudas socios aliados externos que de alguna manera las gatillen esto va desde la reformulación de las cadenas globales de valor que por supuesto tienen más impacto en la zona más al norte de la región pero esto tiene que ver con el litio esto tiene que ver con el cobre esto tiene que ver con electromovilidad esto tiene que ver con energía esto tiene que ver con hidrógeno verde o sea las posibilidades de cooperación que hoy día existen son muy altas porque también por ponerlo en simple uno podría decir América Latina tiene muchas de las cosas que Europa necesita y viceversa Europa tiene muchas de las cosas que América Latina necesita entonces hay como una convergencia de legítimos intereses que tienen que ser aprovechadas que tienen que ser aprovechadas con una visión de mediano y con una visión de más largo plazo entonces lo que de alguna manera se demanda o se plantea como una aspiración es generar una nueva etapa es generar una nueva etapa una etapa distinta una etapa por ejemplo que tenga una mejor articulación política porque si hay una afinidad natural y ambas regiones pertenecen a Occidente ¿qué explica la falta de contactos políticos institucionales que han tenido lugar durante los últimos ocho años? La cumbre de CELAC que va a tener lugar el 17 y el 18 de julio se realiza después de ocho años sin estos intercambios claro la comunidad iberoamericana es la excepción no es así porque mantiene una continuidad y mantiene una periodicidad permanente pero una mejor articulación política entre ambas regiones también es muy importante y eso tiene que ver con una red también tiene que ver con los gobiernos tiene que ver con los liderazgos tiene que ver con los partidos políticos tiene que ver con lo que están haciendo las universidades tiene que ver con lo que están haciendo actores sociales es decir hay un tejido particularmente rico en consecuencia lo que yo lo que yo diría es que América Latina está desde mi punto de vista en el umbral de una nueva etapa en esa nueva etapa las alianzas naturales pasan a ser absolutamente decisivas y son decisivas tanto en lo bilateral como en lo internacional el alto comisionado Borrell siempre dice que si se suma América Latina con Europa estamos en un tercio de los votos de Naciones Unidas ambas regiones deberán contribuir o deberán confluir por ejemplo a tener una voz más potente en la reconfiguración del orden mundial que está teniendo lugar eso va en beneficio recíproco entonces identificar a partir de la afinidad natural identificar las coincidencias identificar las oportunidades y ser capaces de definir cursos de acción es lo que está en la orden del día ahora por supuesto cada cual tiene que hacer sus tareas la región tiene dificultades así como tiene oportunidades como estamos señalando también tiene dificultades en distintos ámbitos que tiene que corregir pero eso tiene que ver precisamente con lo que estamos conversando muchas gracias Andrés presidente decíamos antes que desde el 2019 en las 14 elecciones presidenciales ha ganado la oposición y en esas en esas victorias de la oposición en esas derrotas pues hay que incluir a partidos y coaliciones de centro derecha que tenían programas de reforma vigorosos este es un fracaso político en la capacidad de llevar a cabo sus programas de reforma es un fracaso en la forma de comunicación o simplemente hay una oleada populista que con independencia de cuál ha sido el desempeño los resultados de estos programas de estos proyectos de reforma pues se han llevado por delante se han llevado por delante gobiernos digo esto porque hemos hablado también a lo largo de este ciclo de la necesidad también de hacer de hacer autocrítica en el sentido de aquellos proyectos que en un momento determinado se plantearon como proyectos de reforma y que no han sido lo suficientemente intensos o lo suficientemente bien explicados como para como para convencer a esas respectivas sociedades es decir la la fragmentación el aumento de los partidos o de las fuerzas personalistas que difícilmente tienen una traducción en la consolidación en el fortalecimiento del sistema institucional es uno de los problemas que hemos identificado a lo largo de estos de estos diálogos ¿cuál sería tu opinión al respecto? Sí primero quiero decir que teniendo en cuenta el paisaje teniendo en cuenta las circunstancias la tarea y el trabajo que tiene que está haciendo y que tiene que hacer el secretario general Andrés Salomán es extraordinaria y no voy a decir que casi milagrosa pero tiene un componente milagroso también y por lo tanto hay que desearle mucha suerte y ayudarle en todo lo que podamos dicho eso yo creo que efectivamente se ha producido se ha producido en el mundo iberoamericano en el mundo en general es en el mundo iberoamericano un vendaval populista entonces que hay que analizar claramente y que hay que ver no tanto hacer elementos de autocrítica sino como saber exactamente decir justamente en esa posición yo siempre digo todos los países deben reflexionar pues es lo que decía ¿dónde estamos? ¿qué es lo que queremos hacer? ¿dónde podemos ir? ¿qué es lo que es lo que? y hay diferentes orientaciones al final como en la vida de las personas la vida de los países depende de la voluntad política de los ciudadanos del país ¿dónde quiero llevar el país? y es una cuestión de decisión política de voluntad política hay países que dicen que yo quiero llevar el país a donde está Venezuela usted lo lleva donde está Venezuela y ya está hay otros países que no pero saber dónde tiene que estar tu país saber dónde quieres llevar un país es algo absolutamente fundamental el vendaval populista existe no existe solamente en el mundo iberoamericano existe también en el mundo norteamericano existe en el mundo europeo también existe obviamente en el mundo español en unas magnitudes verdaderamente ya más que preocupantes pero ese vendaval yo no creo que sea el mejor vendaval de los que puede tener el mundo latinoamericano porque ese vendaval no va a ayudar a solucionar algunas de las cuestiones evidentemente que tenemos por delante una de las cuestiones es hay un descreimiento en la democracia en el mundo latinoamericano y ese descreimiento de la democracia puede ser aprovechado por otros todo el mundo sabe que durante la pandemia se ponía como ejemplo de resolver la pandemia a China y no se ponía como ejemplo a otros países democráticos bueno al final la resolución de la pandemia de China pues fue la que fue y China estuvo cerrada tres años y fue una catástrofe lo que pasó en China pero al final es decir ahí se vendió la idea de que los sistemas autoritarios eran superiores a los sistemas democráticos lo cual no es verdad y lo cual por cierto es lo mismo que se vendía en los años 70 durante la guerra fría es muy curioso que estemos estamos viendo argumentos parecidísimos a los que ocurrían durante la guerra fría en donde al final llega la conclusión que no es verdad que los sistemas autoritarios o totalitarios sean mejores que las democracias sino que es verdad que las democracias tenemos unas debilidades que a veces no somos capaces de cuidar suficientemente porque nuestros sistemas son más frágiles pero son mejores entonces en el caso del mundo latinoamericano el intentar reconstruir la credibilidad de las democracias es muy importante y eso pasa por reconstruir por intentar reconstruir fundamentalmente las instituciones en las cuales dependen las democracias y darlas credibilidad y darlas crédito y darlas prestigio y hacerlas efectivamente que funcionen y eso no es una tarea fácil es una tarea de años es una tarea que requiere tiempo ¿no? hay otra cuestión fundamental que afecta a las a las a las democracias y al al populismo en Latinoamérica que es la cuestión relativa a la corrupción los niveles de corrupción los que se llegan en muchos países son niveles de corrupción intolerables que no se pueden seguir y que eso debe ser exigido por un respeto a la ley y un respeto a las normas y una cultura de acción que debe hacerlo posible por eliminar esos 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 elementos ¿no? unida a la corrupción a los problemas de seguridad o los problemas de criminalidad es un cóctel absolutamente explosivo que se puede llevar por delante todo o se puede llevar por delante en muchos países y eso es un problema muy serio el tercer problema es un problema social y vamos a decirlo con toda claridad primero hay teorías en las cuales se dice bueno, esto no tiene que crecer más o no puede crecer no es verdad lo que hay que proponer el acento es en el crecimiento ahora luego hay un problema de desigualdad que no puede que no puede seguir de esa manera tampoco es decir a muchos digamos a muchas clases pudientes de países iberoamericanos hay que empezar a decirles oiga un país moderno significa también un país que tiene un sistema fiscal y ustedes algunos impuestos tienen que pagar porque forma parte de la institucionalidad del país y porque forma parte de lo que es posible para el país pero todos sabemos lo que pasa desde el punto de vista en muchos países iberoamericanos y esa parte institucional pues la tenemos que superar esas ventajas esas ventajas para los pensamientos para los vendavales populistas forma parte del proceso de reflexión que tenemos que hacer que tenemos que hacer nosotros y eso entra dentro también lo que significa la posición de los partidos la posición de los partidos en todo el mundo pues está cuestionada y en muchos en muchos casos peligrosamente cuestionada tú me dices por ejemplo en los Estados Unidos pues el partido republicano si no se cuida un poco acabará siendo un partido trampista y un partido trampista ¿qué quiere decir? quiere decir dos cosas un partido populista y sobre todo una cosa que el partido republicano que fundó los Estados Unidos se terminó el partido demócrata que es otro piloto del sistema está manejado en gran medida por fuerzas de izquierda muy radicales en Europa hay muchos partidos hay muchos países en los que los partidos tradicionales han desaparecido Francia el partido republicano y el partido socialista sus candidatos no suman el 7% en las elecciones presidenciales Italia han desaparecido todos los partidos España pues la izquierda está como está y afortunadamente tiene el pilar un pilar muy sólido constitucional de presente y de futuro como es el partido popular en Italia pues los partidos tradicionales han desaparecido en Francia en Alemania todavía queda una parte de la CDU pero tú vas al mundo latinoamericano y los grandes partidos tradicionales en los muchos países han desaparecido y lo que existen son proyectos estrictamente personalistas por llamarles proyectos es decir aparece un candidato que puede ser da igual lo que sea puede ser animador de la televisión entrenador de fútbol cantante de ópera o cantante de rock o lo que sea puede ser cualquier cosa puede pasar cualquier cosa porque los sistemas esos no funcionan bueno a eso hay que dedicarle tiempo y eso hay que recuperarlo porque realmente no se puede estar de esa manera porque los países luego caen pues no en las manos más deseables y por lo tanto volver a intentar recuperar una cierta sociedad desordenadas en ese sentido domésticamente yo creo que ayudará mucho para otras cosas en el mundo latinoamericano es decir es un territorio riquísimo en materias primas muy bien en materias necesarias para la revolución digital y para la revolución tecnológica para la transición ecológica y todas estas cosas que vienen ahora y que vamos a hacer que se va a hacer con ello porque China sabe muy bien lo que quiere China quiere trincar con perdón las materias primas Rusia sabe muy bien lo que quieren quiere utilizaré la palabra suave no la fuerte jorobar a los Estados Unidos y nosotros europeos ustedes usted que quiere como los Estados Unidos ustedes que quieren en Latinoamérica no nada más que bueno pues eso es muy importante si tú tienes las mayores reservas de agua las mayores reservas de alimentos las mayores reservas de gas las mayores reservas de petróleo las mayores reservas de minerales raros que existen en el mundo pues si usted lo dedique estratégicamente a pensar en eso y cómo lo planteas en el mundo yo y termino desde el punto de vista estratégico soy un poquito entiendo perfectamente la apelación que hace y la comparto la apelación que hace Andrés a la Unión Europea y la comparto pero vamos a ver la Unión Europea y los Estados Unidos están totalmente alineados más que nunca en un conflicto muy preocupante como es la guerra de Ucrania segundo la Unión Europea y los Estados Unidos están mucho más alineados de lo que parece en la gran competición entre los Estados Unidos y China mucho más alineados de lo que parece es verdad que puede haber un dirigente europeo que diga yo voy a hablar de la autonomía estratégica de Europa para hablar de la autonomía estratégica de Europa además de en fin además de tener cierto garbo y cierto hace falta tener una demografía pujante hace falta tener una economía pujante hace falta tener un poder militar pujante hace falta tener unas capacidades tecnológicas muy relevantes y si no pues vamos a ver cómo somos más influyentes vamos a ver cómo somos más influyentes en el mundo que viene y ahí es donde tenemos es el trabajo que sí podemos hacer realmente con el mundo iberoamericano yo creo que nunca vamos que nunca en la reciente historia Iberoamérica nunca estuvo más cerca de Europa que cuando España estaba bien presente en Europa y en relación muy de confianza con los Estados Unidos ese fue un momento bueno desgraciadamente los momentos a veces perduran y a veces no perduran pero recuperar eso a mí me parece absolutamente fundamental esto es un diálogo no es una entrevista quiero decir que si entiendo pues para comentar lo que quieras el presidente se ha referido al conflicto en Ucrania la invasión rusa en Ucrania y sabemos que hay un país muy destacado en el caso de Brasil que está jugando un papel activo al menos muy visible en la escena internacional ¿qué significa el conflicto de Ucrania desde el punto de vista iberoamericano? no quiero forzarte en tu papel institucional te quiero decir yo entiendo yo entiendo bien y ustedes comprenden bien cuáles son las restricciones institucionales que yo tengo pero demos primero una mirada una mirada general de los 22 países iberoamericanos 17 de los 22 países han votado consistentemente a favor de las resoluciones de Naciones Unidas en la materia de los 5 restantes 3 se han abstenido 1 ha votado en contra de las resoluciones y el quinto país no participa en consecuencia en estas votaciones digo en consecuencia es un cuadro donde efectivamente no existe una unanimidad pero si existe una clara tendencia en relación al tema y en relación a la materia ahora claro el impacto de la guerra es distinto es distinto en Europa que en América Latina para partir queda más lejos no obstante que hay efectos que son significativos que tienen que ver con inflación que tienen que ver con precios de materias primas que tienen que ver con fertilizantes pero en definitiva este es uno de los temas que afectan a la región la región le cuesta hablar con una sola voz y esto se ve particularmente en evidencia en temas como este Europa nadie lo pensaba pero fue capaz de unificar su punto de vista y ha mantenido una encomiable cohesión en esta guerra que ya dura más de un año es una tarea en consecuencia pendiente la región no tiene posiciones idénticas en esta materia pero eso no debe significar que en definitiva el resto de los avances que pudieran producirse no tengan lugar son cuestiones que van por cuerdas de alguna manera separadas ahora yo quería si me permite Javier me quedé pensando en algunos de los temas que surgieron en la conversación anterior esto de esto de las tendencias de fragmentación esto de las tendencias de polarización las tendencias del populismo en la región el presidente Aznar hacía ver el tema de los partidos políticos Enrique Iglesias siempre dice que no es que los partidos políticos en América Latina estén en crisis sino que simplemente han desaparecido por lo tanto la circunstancia es mucho más grave pero si uno toma un poquito de distancia y mira estos fenómenos de fragmentación de polarización de tendencias populistas tiene que preocuparse y tiene que pensar quién la provoca por qué se gatillan como decía el presidente claro fenómenos de populismo hay en distintos países y se encuentran en Europa y se encuentran en Asia y se encuentran en distintas razones pero yo diría que en América Latina estos fenómenos de polarización de fragmentación tienen dos orígenes uno tiene que ver con lo que yo llamo la crisis de desempeño de la democracia en América Latina yo no siento que haya un debilitamiento de la fe democrática lo que hay es un debilitamiento en el sentido de la paciencia que los electorados tienen con los malos resultados que provienen del desempeño democrático y esos malos resultados tienen que ver a lo menos o tienen evidencias muy marcadas a lo menos en dos aspectos que son muy significativos el primero es precisamente el económico hace en los años 80 cuando América Latina crecía bajo el 2% se hablaba que América Latina vivía una década perdida han pasado 40 años y estamos volviendo a hablar de que ahora estamos en otra década perdida y las proyecciones de estos días para la región en el próximo tiempo son verdaderamente muy escualias y luego está el tema de la seguridad el tema de la seguridad se ha transformado en el tema principal de preocupación ciudadana de la región vinculada a los fenómenos de narcotráfico y a los fenómenos de crimen organizado entonces no es que la gente no confíe en la democracia como sistema lo que ocurre es que el reclamo que le hace a la democracia cualquiera sea la orientación política de los gobiernos se le hace por igual a los gobiernos de derecha a los gobiernos de centro a los gobiernos de izquierda es que produzcan resultados tangibles que objetivamente beneficien a las personas entonces ahí tenemos un problema y ahí ese es uno de las vertientes que genera estos movimientos y el otro tema que es un poquitito no diría más complejo pero que habitualmente pasa desapercibido es que el diseño de los sistemas políticos en la región tiene muchas falencias o sea cuando uno mira un sistema presidencial tiene que preocuparse de varias cosas tiene que decir por ejemplo a ver la relación institucional entre el ejecutivo y el legislativo está orientada hacia la colaboración o está orientada hacia el conflicto el sistema electoral tiene incentivos para generar agrupación o para generar fragmentación el sistema de partidos está pensado para que tenga estabilidad o para que tenga volatilidad entonces si uno pone estos tres elementos en la mesa se da cuenta que en muchos casos el diseño del régimen político en los respectivos países deja mucho que desear y no es que las crisis por eso es que las crisis se suceden porque no es que se resuelvan las crisis porque cambian los gobiernos es porque el sistema de alguna manera tiene defectos de arquitectura y yo soy un convencido que los países tienen que hacer un esfuerzo no solamente para mirar aquellas reformas que puedan generar mejores condiciones de crecimiento de disminución de la desigualdad de mayor equidad sino que también tienen que hacer esfuerzos muy significativos para los efectos de generar esquemas que favorezcan la gobernabilidad o sea América Latina tiene tres grandes desafíos tiene que retomar el crecimiento si no retoma el crecimiento las posibilidades de prosperidad simplemente se van a transformar en una quimera tiene que mejorar su gobernabilidad para lo cual hay un espacio importante y tiene que aumentar los niveles de confianza los niveles de confianza interpersonal e institucional en la región son extraordinariamente bajos pero en fin la buena noticia es que estamos en un terreno donde las cosas que hay que hacer de alguna manera están definidas o son susceptibles de ser como quien dice identificadas entonces el punto pasa a ser la voluntad política y el liderazgo para sacarla adelante Muchas gracias Andrés Presidente yo quería volver al tema de Ucrania y como en este nuevo escenario como encaja América Latina dentro de la dentro de la dentro de esta nueva dentro de esta nueva vocación de esta nueva vocación hablabas antes de los argumentos que hemos oído parecidos a los de los años 70 también podría pensarse que hay una cierta vuelta hacia un impulso de no alineamiento en este momento que podría estar presente como una forma de hacerse presente Iberoamérica en el nuevo escenario ¿Esto cómo lo ves? Bueno hay dos hay varios factores ahí primero es la posición chino-rusa que ellos lo definen lo que nosotros llamamos el mundo iberoamericano y otros lo definen como el sur global se llama el sur global y el sur global es verdad que vota resoluciones en las Naciones Unidas pero es verdad que no está en el mundo de las sanciones básicamente o sea son 19 países del mundo que están que han establecido sanciones por la invasión rusa de Ucrania pero esos 19 países representan el 61% de la riqueza mundial el resto de países no ha establecido pero no ha establecido sanciones pero representan el resto de la riqueza mundial dejando aparte a Rusia y a China que representan otro porcentaje bien eso es digamos un factor a tener en cuenta en segundo lugar yo creo que desde el punto de vista desde el punto de vista estratégico bueno lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es un reforzamiento del mundo occidental centrado en Europa y en los Estados Unidos y sus aliados en Asia nacido de la invasión de Ucrania por una parte y nacido de las pretensiones chinas por otra parte y de la relación entre China y Estados Unidos eso tiene una expresión muy clara que es la OTAN mi idea en relación con la incorporación del mundo latinoamericano al mundo occidental pasó pasó también y sigue pasando dicho sea pasó porque la OTAN tiene que ser una organización global y Japón ojalá fuera la India Australia Israel y parte de Latinoamérica tendría que ser parte de la OTAN y yo soy partidario de eso recientemente un consejero nacional de seguridad norteamericano pues hacía referencia a esta propuesta que yo he hecho y decía esto hay que retomarlo ¿por qué? porque en términos de seguridad en términos de seguridad para todos los efectos que necesitamos la presencia latinoamericana en organización como la OTAN es fundamental y en segundo lugar porque el viejo esquema estratégico o territorial delimitado de la OTAN ya no tiene sentido igual que el mundo de la guerra fría se ha terminado o sea el mundo posguerra fría se ha terminado ahora estamos en otra definición distinta en la cual es hay que revisar las políticas de seguridad hay que revisar las políticas de defensa hay que revisar las políticas energéticas hay que revisar las políticas económicas desde ese punto de vista también los elementos de la seguridad tienen que ser las instituciones que representan la seguridad de las organizaciones tienen que ser absolutamente repensadas y yo creo que una OTAN global es absolutamente imprescindible para el mundo que viene y tercero eso nos va a llevar a las sociedades occidentales a dejar a dejar digamos los discursos en los cuales nos minusvaloramos y nos y nos y nos flagelamos de una manera innecesaria somos mucho más poderosos de lo que de lo que podemos imaginar tenemos muchas más capacidades de las que podemos imaginar simplemente hemos perdido en muchas ocasiones el rumbo político nuestras sociedades han perdido el rumbo político han perdido la comunidad de propósitos han perdido los objetivos comunes han perdido el sentido un sentido histórico no saben exactamente lo que tienen que hacer y eso eso en el día de hoy es es la política tiene mucho que ver también con lo que Andrés dice del refortamiento institucional de los países vamos a vamos a poner un ejemplo o dos ejemplos yo que soy no tengo soy políticamente incorrecto dos ejemplos uno los Estados Unidos es un país institucionalmente muy poderoso los más poderosos del mundo las instituciones norteamericanas funcionan con imperfecciones pero funcionan Estados Unidos es un país diseñado para no dejar gobernar o sea Estados Unidos es un país diseñado por sus fundadores para que el gobierno no gobierne ¿por qué? porque no querían gobierno porque el gobierno es la encarnación del mal y por eso se diseña todo para que el mal no pueda ejercer el mal digamos el mal llamemos la ley federal va creciendo y es verdad que el presidente tiene muchos poderes pero todavía está diseñado y de hecho en alguna medida como pasa en otros sitios pero también en los Estados Unidos el presidente de los Estados Unidos lo que no hace el primer año no lo hace ni lo hacen cuatro ni lo hacen ocho sinceramente no lo hacen porque en todas las cosas aunque quisiera hacerlo no la dejan digamos otra cosa vamos a poner un ejemplo del cual tú no tienes que hablar pero ya está Chile pues Chile está definiendo una arquitectura institucional es el momento de acertar la arquitectura institucional sí sabemos que uno de los problemas que tenemos es la falta de institucionalidad en Chile mucho menos que en otros sitios fortalezcamos institucionalidad y ya que hemos hecho lo que hemos hecho y ya que estamos diseñando una nueva constitución intentemos diseñar esa constitución para crear una gran institucionalidad en Chile bueno eso ayudará y eso evidentemente servirá o puede servir como punto de referencia para para otros países y para otras cosas pero en fin yo siempre he dicho hay dos transiciones transición española transición de Chile cuando a mí alguien me dice aquí oiga hay que revisar la transición hay que revisar la constitución y tú preguntas ¿para hacer qué? y la única respuesta que yo escucho es coherente es para acabar con ella y las que son incoherentes dicen bueno ¿por qué algo hay que hacer? eso puede ser una respuesta de tertulia pero no es una respuesta política bueno en el caso pero aquí no lo hemos hecho no estamos en eso en el caso de Chile decir oiga mire usted voy a aprovechar para hacer un sistema institucional moderno que funcione y que genere confianza aún hay algunos analistas muy relevantes que mantienen la teoría que el principal problema entre Estados Unidos y China es un problema de falta de confianza lo que los americanos llaman trash y citan una frase del antiguo secretario de Estado George Sud y secretario del Tesoro que era un hombre prudente sabio que decía la confianza es la moneda del reino es decir trash que es muy importante y los dirigentes y los dirigentes políticos los dirigentes sociales los dirigentes empresariales pues tienen que estar muy pendientes de ese tema y ojalá lo estén porque estamos totalmente de acuerdo estamos en momentos críticos momentos decisivos momentos críticos que pueden orientar los países para muchas décadas en situaciones muy distintas Andrés estás sentado debajo de una imagen que pone una agenda renovada de libertad para América Latina entonces como tenemos que terminar sí me gustaría que a lo mejor tal vez retomando esa idea inicial tuya en el sentido de una América Latina que se encuentra en este momento en una en una encrucijada bueno en qué medida esa agenda renovada es posible en qué medida esa agenda renovada es necesaria ¿cuál es tu apuesta para el futuro de América Latina en esa encrucijada en la que se haya? Bueno yo creo que la palabra que se me viene a la cabeza no es así es que es una agenda imprescindible como siempre las coyunturas históricas permiten aprovechamiento o dilapidación los países pueden yo recuerdo en alguna oportunidad que Neil Ferguson mencionando a otro país que no voy a referirme decía que los ciudadanos de ese país estaban ejerciendo el derecho a ser estúpidos y de alguna manera lo que estaba queriendo decir es que los países de acuerdo a sus propias energías a sus propios liderazgos a su propio corazón tienen o no la oportunidad de aprovechar o dilapidar oportunidades yo tengo la intuición yo sé que no va a ser un camino un camino rápido no sé que yo sé que no va a ser un camino de la noche a la mañana y no quiero ser tampoco cándido ni buenista pero mi impresión es que empiezan a confluir condiciones para que generalmente se produzca un paso positivo en este punto de inflexión al que yo estaba mencionando mira voy a dar un solo ejemplo de los muchos que uno podría mencionar uno de los problemas endémicos de América Latina es su baja productividad bueno la revolución tecnológica y la revolución digital permite avances simplemente vertiginosos desde el punto de vista de un mejoramiento sustantivo de la productividad lo que estoy diciendo es que el potencial el capital potencial de América Latina está intacto es cierto que no se ha aprovechado con la suficiente con el suficiente vigor durante el último tiempo pero no hay que pensar que se va a persistir en el error lo que hay que pensar es que es posible crear condiciones para que efectivamente surjan avenidas más positivas que las que han existido en el pasado y eso tiene que ver en parte con las alianzas que la región pueda construir el presidente hablaba de una cierta convergencia entre Europa Estados Unidos la propia región para centrarnos en lo de este semestre yo le doy mucha importancia a la presidencia española en el segundo semestre de este año en relación a América Latina creo que es una oportunidad que no se puede valga la redundancia desaprovechar pero también hay que ser concreto hay que decir bueno ¿qué se espera de estos seis meses? o puesto de otra forma ¿qué cosas debieran cambiar? ¿dónde podría generarse una sinergia positiva de estas dos regiones? y yo tengo la impresión de que lo que sería esperable lo que sería positivo lo que sería un efecto hacia adelante muy potente sería que se produjeran a lo menos cuatro cambios que hubiera un cambio en la interlocución política entre ambas regiones y cuando hablo de interlocución política estoy yendo mucho mucho más allá de simplemente las vinculaciones que existen por ejemplo a partir de jefes de Estado estoy pensando en la globalidad de la articulación política en segundo lugar que pudiera haber un avance en materia comercial una de las cosas que no se entiende en América Latina es que una negociación de un acuerdo comercial o una modernización de un acuerdo de asociación pueda estar durante 20 años aletargada eso es simplemente como contrario al máximo sentido común porque la gente podrá decir bueno o son capaces de encauzar la negociación o abandónenla pero dejarla como quien dice tic tac tic tac sin hacer nada sin que se mueva la aguja es algo que no se justifica en tercer lugar inversiones ojo con esto también aquí hay un fenómeno también incipiente pero no hay que mirarlo menos el flujo de capitales que está veniendo de América Latina hacia Europa es cada vez más significativo porque América Latina hoy día no solamente son recursos naturales hay una revolución de inteligencia hay una cantidad significativa de unicornios que arrancan en la región se expresan como empresas multilatinas y que saltan no es así hacia Europa y fundamentalmente saltan hacia Europa a través de España y a través de Portugal lo que de alguna manera se le va a preguntar a la presidencia española del segundo semestre es cómo este énfasis en la América Latina generó un mayor flujo de inversiones es decir que cuando haya una licitación en cualquier materia no solamente todos los postulantes sean chinos sino que también hayan postulantes europeos y ojalá postulantes americanos y después está el tema de la cooperación siempre se puede hacer en materia de cooperación más se puede hacer una cooperación más inteligente se puede hacer una cooperación más focalizada y en consecuencia yo esperaría cambios en estos cuatro factores en estos cuatro vectores de la articulación política lo que tiene que ver con comercio lo que tiene que ver con inversiones y lo que tiene que ver con cooperación pero creo que puede ser un momento también muy positivo toda la sinergia que se produce entre las dos regiones es de doble día América Latina se beneficia de una mejor relación con Europa Europa se beneficia de una mejor relación con América Latina y yo creo que ese es el desafío de los próximos meses muchísimas gracias Andrés tenemos que terminar aquí pero te agradecemos extraordinariamente tu presencia tus palabras tu intervención y estamos convencidos de que tienes que estar en el futuro de esa agenda renovada para América Latina y además en una posición muy determinante muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias!